Pintate los labios María Cuando conoce a María, María muy graciosita Y ahora que no se pinta, ya no luce tan bonita María Pintate los labios María, píjate Pintate los labios María, píjate ¿Qué es lo que pasa María? Ya no se te va bonita Y aunque no pinte los labios, siempre luce graciosita María Pintate los labios María, qué linda y tan chiquitica Pintate los labios María, ya no se te ve loco que varía Pintate los labios María, hay tan graciosita y tan chiquitica Pintate los labios María, los labios, los labios María Pintate los labios María, que venga mi mamá y bailamos María Pintate los labios María Pintate los labios María, píjate Pintate los labios María, tan linda, caramba y tan bonitilla Pintate los labios María, qué es lo que pasa, qué pasa María Pintate los labios María, ya no se te ve loco que varía Pintate los labios María, qué lindo mi mamá y gozado María Pintate los labios María Pintate los labios María, píjate Pintate los labios María, píjate Ya no se te ve loco que varía, ya no se te ve loco que varía Pintate los labios María, píjate Pintate los labios María, píjate En el celdero de mi vida brisa y haya una flor Pintate los labios María, píjate Pintate los labios María, píjate Pintate los labios María, píjate Música Píntate, ay, píntate, ay, ay, píntate, ay, María, María, qué linda María, píntate, un pajarillo en su caula, caramba, buscando su libertad. Buscando su libertad, buscando su libertad, yo como el pájaro quiero, ay, ay. Ay, 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 ay. ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! Píntate los labios, María Qué linda, qué linda y tan chiquita Píntate los labios, María Ya no se te ven los poches, María Píntate los labios, María ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Vamos! ¡Ale, ale! ¡Ale! Gracias por ver el video